¿Qué es Tony Dragons? Es una escuela de artes marciales y es una de las mejores en el mundo Y sobre todo aquí de América es la que más medallas tiene y la que mejores resultados ha dado Entonces estoy súper encantado de ir a entrenar con ellos Muy buenos chicos todos, tengo muchos amigos allá como Tony Hound y Jesse Tucker, Dimitrius, un saludo Y bueno pues la idea es continuar con lo de las tertulias regresando Y ya iniciar lo del coach personal y coach empresarial con referente a lo de las cafeterías Hace 16 años inicié todo esto lo de Medieval Coffee Shop y pues se trata de alcanzar los sueños Entonces ahora lo que yo les puedo dar de consejo y recomendación es que júntate con las personas indicadas para poder crecer en esto En ese entonces yo me reuní con la familia Hoffman que son productores de café orgánico de Chiapas Y bueno pues hoy en día ya llevamos 16 años y hemos trabajado y tengo el mejor café de México Y hoy voy a una de las mejores escuelas del mundo y pues aprender mucho Entonces pues saludos a todos y a todos mis compañeros de las tertulias Un abrazo, bye